2 de noviembre Te ofrezco Señor, este pequeño rosario para nuestros fieles difuntos, sin olvidar a las benditas almas del purgatorio. Señor, acuérdate también, Señor, de aquella bendita alma olvidada, que nuestras oraciones lleguen para todas ellas, y que cada una vaya saliendo del purgatorio según sea tu voluntad. En este día, te quiero rogar, Señor, por nuestros hermanitos que ya descansan en paz, en tus brazos. Lorenzo Frías Vega Isidora Acosta García Martina Quevedo Olvera Francisco Pérez Micaela Cervantes Lugo Leonor Palomo Lorenzo Frías Quevedo Santa Verónica Martínez Tobías Elena Lozano María López Hernández Alicia Mar Ahumada Soledad Hernández Hernández Hortensia del Ángel Hortensia Enríquez Tomás Barrios Erasmo, Casimira y Mercedes Gabina Mendieta María Benedicta Villagómez Santoyo Eufrosina González María Fernanda Castilla Francisca Camacho Guadalupe Navasoto Nina Julia Barrón Cordero Jesús Bárcenas Gabina Quevedo Olvera Justina Quevedo Olvera Benigno Quevedo Olvera Amparo Frías Victoria Martínez Esther Frías Herminia Vega Longines Arteaga Basarte Juanita Quevedo Joaquina Rentería Juanita Aquino Ricardo Sergio Galván Rentería José Galván Guajardo Manuel Octavio Casanova Ruiz René Casanova Irene Ruiz Antonio Delgado Castillo Dora Casanova Ruiz Juan Guadalupe González Sorta María Oliva Guillén Domínguez Seferino Acuña Zúñiga Dora Casanova Ruiz Antonio Rodríguez Perdomo Esperanza Méndez Hernández Margarita Sánchez María del Carmen Ortega Martínez Ofelia Ortega Martínez María Victoria Ortega Martínez José Alfredo Gómez Villela Juana Pérez Míjes Leonardo Olivo Sagrero Chayo Numas Fidel Gildardo Galván Juárez Silvia Rodríguez Valdés María Carolina García de la Cruz María de Lourdes Gómez Rivera María de la Paz Sánchez Jaramillo Consuelo Naranjo de Elizondo Sergio Ruiz Garza Luciano García Juan Rodríguez Catalina Zapata Roberto Cardiel Domínguez María Esperanza Pérez Montalvo Carlos González María del Refugio González Sergio González Antonio Mar Gallardo Señor Arturo Rogelio Galván Rentería Rubén Borjón Pérez Aquilina Cárdenas García Guadalupe Mar Benito Castillo María Salas Bazán Irving Mar Fabiola Mar Arcadia Arán Victoria Martínez Dina Arán Lalo González Martínez Gregorio Pérez Gregorio Turrubiates Juan Turrubiates Antonio González Juana Trujillo Juana Trujillo Felicia Aponte Yoli 179 Rosa Rodríguez Ortega Lorenzo Gutiérrez Gámez Elda Ortega Fermín Ramón María Hilaria Carlos David Ortega Roque Gutiérrez Silvestra Gámez Ismael Rodríguez Luisa Hernández Magda Serieira Marina Osorio Juliana Girón Amalia Ramos Vita Aguilar Juan Sánchez Concilio Franco Lagos Reinita Sánchez Silvino Moreno de Jesús Luz Moreno de Jesús Pascual Chávez Rojas Joaquina de Jesús Rosendo Moreno Ramón Moreno Marcial Alicia Flores Javier Huerta Pedro González Esperanza Torres Eva Amalia Padilla Jiménez Ignacio Ramírez Ortiz Vita También por los niños Sabino Alcocer Olivo Jesús Alcocer Olivo Mario de Jesús Daniel García Esperanza González Flores Meralda Pérez Kenny García Carrero Michael Anderson García Carrero Carlos Esteban Mora Dubán Alexander Mora María Luisa Frías Ortiz Nuria Fernanda Mendoza Rojas Beatriz Ramírez Padilla Judy Celia Franco Sosa Evoni y Daniela Juan Humberto Hernández López Fermín Gutiérrez Te ruego Señor Por todos estos fieles difuntos Por todos los niños también Y por todos los santos que ya gozan del reino de los cielos junto a ti Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega Señora Por ellos y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dale Señor el descanso eterno Y que las ilumine la eterna luz De la puerta del infierno Libra Señor sus almas Descansen en paz Amén Jesús Dulce Corazón de María Sálvame 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 Dulce Corazón de María sálvame. Dulce corazón de María, sálvame. Dulce corazón de María, sálvame. Dale Señor el descanso eterno y que las ilumine la eterna luz. De la puerta del infierno, libra Señor sus almas. Descansen en paz. Amén Jesús. Dulce corazón de María, sálvame. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno y que las ilumine la eterna luz. De la puerta del infierno, libra Señor sus almas. Descansen en paz. Amén Jesús. Dulce corazón de María, sálvame. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno y que las ilumine la eterna luz. De la puerta del infierno, libra Señor sus almas. Descansen en paz. Amén Jesús. Dulce corazón de María, sálvame. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Si con tu sangre preciosa, Señor, les ha redimido, que les perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Por el alma de nuestros hermanos difuntos, todos debemos rogar, que Dios los saque de penas y los lleve a la gloria a descansar. Descansen en paz, así sea. Padre eterno, soberano Dios, envía a tus ángeles a sacar del purgatorio estas almas por quienes mi intención rogar. Te suplico las presentes en tu gloria, y te pido, Señor, que la parte que les falte satisfacer por sus culpas, se las perdones. Por los méritos de las penas de tu Hijo, mi Señor Jesucristo, y te ruego, mi Creador misericordioso, no seas riguroso en mi juicio, y no nos dejes caer en la tentación, librándonos de todo mal. Amén.